Música Muy buenos días para todos Hoy iniciamos nuestra mañana y como siempre con mucho optimismo porque sabemos que en todas nuestras actividades está la fuerza, la gracia, la presencia de Dios Este saludo con la señora Blanca que ella viene a representar o viene representando el Vicariato Apostólico de Puerto Carreño Ella trabaja con la Pastoral Social allí en Puerto Carreño y han estado reunidos los delegados de estas jurisdicciones en lo que llaman la reunión de la Pastoral Social Regional Cuéntenos algo del Vicariato Bueno, el Vicariato de Puerto Carreño corresponde a tres municipios Santa Rosalía, La Primavera y Puerto Carreño En todos estos tres municipios tenemos presencia Sin embargo, el Fuerte del Pastoral Social y su trabajo se concentra en Puerto Carreño pues por cuestiones territoriales y de transportes Bichada es tan inmenso que no alcanzamos para cubrir todo a la vez En este tiempo de invierno y se ha llovido tanto ¿De alguna manera ha afectado la posibilidad de llegar allí a este lugar? Sabe que no, Monseñor, al revés En invierno facilita el transporte fluvial que es más rápido y es más fácil que el transporte terrestre que es el único que se usa en verano Puerto Carreño es el pueblo más grande dijéramos de todo aquel sector, ¿verdad? Sí, Puerto Carreño es... Somos cuatro municipios en Bichada y Puerto Carreño en capital pues es la más grande de todos los cuatro ¿Qué labor hacen ustedes con las comunidades? Bueno, Pastoral Social tiene... Su fuerte se concentra en atención a población migrante porque somos frontera con Venezuela entonces se ha tenido mucho en cuenta la población migrante pero también tenemos mucha población muy vulnerable sobre todo comunidades indígenas que también se atienden pero se atienden más en los centros urbanos Puerto Carreño como tal Poco se ha expandido la Pastoral a zonas rurales por el mismo costo de los transportes ¿Qué otros grupos se dijeron? ¿Qué población tienen ustedes allá? ¿Indígenas? Tenemos mucha población indígena de también diversos pueblos indígenas entonces uno encuentra una comunidad población amorúa, población psicuánica viviendo, piapocos, puinaves, purripacos algunos que llamamos jibis que son indígenas que han venido desde Venezuela migrando también entonces uno sí puede encontrar mucha población indígena allá en Jarreño Bueno, pues agradecemos a todas las personas que con su esfuerzo, con dedicación se preocupan de ayudar a las personas más vulnerables y esto es precisamente como una dimensión del trabajo de la Iglesia a través de la Pastoral Social que Dios nos siga bendiciendo y que podamos hacer siempre lo mejor a favor de todas estas personas colocamos como todos los días nuestra jornada bajo la protección de nuestra Madre y la Santísima Virgen María y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre para todos les deseamos un hermoso y un bonito día pero cada vez hay un hermoso y 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 un hermoso